Música Bueno, pues aquí estamos recogiendo el dorsal para la media maratón de este domingo pasado mañana Yo estoy una jata de nerviosa aquí donde me ves Es la primera vez, seguro Que dame un consejito, ¿no? Tú que eres una persona veterana y experimentada Tranquilo Voy tranquilo y a seis minutos y la cabral Tranquilidad Ahora una cerveza 7 y media de la mañana Esto no sonora para ya ocurrir Alberto Me hace frío, ¿eh? Con esta niebla que hace, pero bueno Para la primera que corremos Esperemos que la cosa vaya bien Pues yo por lo menos voy a amortizarlo en los apitullamientos El dinero que nos ha pasado No, bueno, y se van cada cinco kilómetros, ¿no? ¿Sí? Cinco, diez, quince y ya está Y en el 20 morimos Y en el 20 morimos Y en el 20 se pone en el ambicú con la cerveza En el 20 ya morimos ya Joder, a ver cómo va la cosa Joder, a ver cómo va la cosa ¡Qué frío! ¿Una palabra? Pues estoy un poco nervioso Estoy... estoy más nervioso después de haberlo dicho Primera vez que va a correr 21 kilómetros Mi primera vez, mi primera vez Mi primera y media Y todo... no, no, no El microferro Pues sí, espero que sea una experiencia bonita Espero que me den cerveza al terminar Y nada, que disfrutemos todos mucho, ¿eh? Venga, ustedes Venga, ¿has podido dormir? ¿Has podido dormir bien? ¿Las tres horas y media? Tres horas y media ¿No? ¿Eseñas tu dorsal? Sí, por favor Esto es un número mágico para esta persona ¿Sabes? 755, ¿eh? 70-55 70-55, ya está grabado en su corazón No, no, es que me pone después el tiempo y todo en la medalla, ¿eh? Bien, bien trabajado, bien trabajado, bien trabajado Él se merece ser el rey Hoy él es el rey Porque es su primera media Y aquí tenemos a Celu ¡Gracias! 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 ¡Machaga! ¡Gracias! 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 El perfil no ¡Novo! ¡Nosverdenas! ¡Novo! ¡Novo! ¡Ey! multim villa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No!!! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¿Para hacerme esa primera media maratón? No, la verdad es que puta madre, tío. Yo he estado en las dos horitas y la verdad es que es muy bien, tío. Esta es la primera experiencia que tenemos. Volveremos, volveremos a ver, tío. Y no será la primera, ¿eh? ¿No será la última? Repetiremos, perdón, no será la última, no será la última, así que repetimos. Estás saturado de emoción y ya no será la última. ¿Lo has dicho? Volveremos. Repetiremos. Así que ya a partir de ahora hay que buscar tiempo para entrenar más. Sí, sí, tiempo y ya busca agarraditas ya. Agarraditas, agarraditas. Le mete a uno el veneno y ya busca... Y se pica, uno se pica. Se pica, se pica. Me voy a ir a descansar y... Bueno, tú a descansar, yo me voy a robar. Bueno, bueno, hay que reponerse y nada. Somos pobres, somos pobres y trabajamos también los domingos. Y a descansar y a disfrutar de rir. Venga, luego. Ya. Que yo, que yo, que yo, que yo, que he terminado la media maratón, he terminado la media maratón. Estoy contento, no, lo siguiente. Estás puyás pesadito con lo de correr, ¿eh? Estás muy pesadito con lo de correr. Pues que sepas que tú no existes. Eres un producto de mi imaginación, eh. A tu papo. Pau. 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 Ha!